Desde que arrancamos el programa por Ponerte Cómodo han pasado un montón de personajes que han dejado su marca. Cada uno de ellos nos ha dejado un regalito cada vez que fue al programa. En el museo de Ponerte Cómodo están sus regalos. Vamos a verlo. Esto que tengo en mis manos es el regalo que nos dejó el señor Mauricio Rosenkopf. Este lápiz no tiene precio. Yo pintaba por la casita de mi viejo, no tenía residencia. Y ahí me tomaba el 7S, que viene de las Toscas, Parque de Plata, Montevideo. Y ahí tenía cosas que iban en el bocho e iba pensando. Entonces como era verano venía con camisa y me metía un papel para anotar cosas que de las cosas que estaba trabajando ibas tomando nota. En un viaje de eso se me ocurrió una frase de una canción. Y entonces me saqué el papel, agarré un lapicito chico para que me entiendan. Y ahí anoté, Uruguayo nunca más, el final de la canción de la retirada del tulete. Aquí, salió y se puso en la venta. Muchísimas gracias. Qué divino. Justudiamelo. Con este lápiz se escribió el final por los chiquitos que faltan por los chiquitos. Muchísimas gracias. Qué divino. Muchas gracias. Un placer realmente. Muchísimas gracias. Si alguien se encontrara estas medias tiradas por ahí, seguramente las mandarían lavarropa. Pero no. Estas medias. Julio Boca. Dentro de dos años cuando vuelvas tenés que traer un regalo, porque sé que no trajiste hoy. No, pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Porque me voy a olvidar. A ver. De nuevo. Voy a dejar las medias. Oh. ¡Opa! ¡Muy bien! Si vos dejas las medias, avísá que vas a llegar más tarde a tu casa porque te vamos a invitar y a comer una milanga con frito. ¡Buenos años! ¡Papá! ¿Los chiquitos de los 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 chiquitos? Sí, los chiquitos me salieron caros. ¡Qué bien! Muchísimas gracias, Julio. ¿Quién agarra esto porque está? Yo lo agarro, yo lo agarro. Los vamos a poner junto con... No, a la mía también. No, no, Diego, no. No, no, Diego. No, la tuya no. ¿Qué es eso? No es un lavadero. Esto no es un lavadero. Hacéme el favor. Así me lo llevamos mañana. No, por favor. No da el sol. Ponete como. No da el sol, en serio. Rojo y verde, los gloriosos colores del Rampla Fútbol Club. Este fue el regalo que nos hizo nuestro amigo Marcel Kerovlián. Tienen un museo ustedes de cosas. Bueno, yo les voy a dejar una bufanda que me tejió mi amiga, una señora amiga de la familia que se llama Carla. Y bueno, siempre me teje la bufanda para ir a ver los partidos. Esta bufanda tiene mil batallas. Está usada, por supuesto, por algo del museo. Tiene perfume. Pero esta tiene mil batallas en la B, en la A, tiene copas libertadores. No. Se las dejo con todo el amor, pero también el dolor de que entrego aquí mil batallas contra el alambrado. Esta tiene un perfume coral del año 1950. ¿Qué perfume? No es Paranheiser. No, ojo, no es la abuela mucho que estaba en la valija. Guante de boxeo firmado. Ponete cómodo por la reina Cecilia Comunales. Yo tengo un regalo especialmente para vos. Sí. Para vos. Este iba a dar un guante, ¿viste? Guante que ahora te voy a mostrar cómo es el guante. Yo me lo quiero poner que me enseñe, que me enseñe. ¿Viste la partecita esa que se te apagaba todo? Ahí vas. Es para que tengas ese sentimiento. Vas a dar las estrellas. Está grande el guante. Sí, es un guante de entrenamiento, la verdad. No son los de pelea, es de entrenamiento, por eso es grande, grandecito. Explícame bien cómo se pone. Así, mete la mano. Me calza perfecto. ¿Es tu talle? Me está gustando esto. Ahora le podés pegar. Le podés pegar. Dale, yo pongo el brazo. El hombro, el hombro, el hombro. Tranquila, tranquila. Pará, yo no soy zurda. Tranquila, tranquila. Y probá. Esto sería muchísimo mejor si fuera con la derecha. ¿No quieres probar con Fernando? No, mejor con Diego, mejor con Diego. Apuntale la pera. Apuntale la pera. No, no, con esa que hago. Con este anillo que hago. Con esa sí. Acá me defiendo, me defiendo. Pegando una recorrida por dentro del museo nos encontramos contentos un poco. Como por ejemplo, el vestido de Malena Muyala, la remera de Marcelo Fito Gali, Claudio Invernisi, Rafa Villanueva, Juan Campodónico, Eduardo Larbanuay, Mario Carrero, la remera de la BSG de Jorge Moris. El piñe, ¿eh? Está, era lo que venía. Parecen fósforos comunes, pero no lo son. Son los fósforos de Fernando Cabrera, son las zapatillas de María Noel Richetto y hasta tenemos la primera, sí señores, la primera moñita de la Barca Rosa. Carnaval 2005, figura popular de parodistas, Ingencia Municipal de Montevideo. Premio de figura máxima de Carnaval, Ariel Pinocho Sosa, una foto de Ileana Da Silva, otra foto del Coco Echagüe con la revista Magazine, entre otras cosas, disco de Cuarteto de Nos. Licor de Gerardo Sotelo, que aunque él no lo crea, está intacto. Por ahora. Andá el caridoscopio del Inesano, andá. El museo nos empieza a quedar chicos, pero tranquilos. Tenemos lugar para reformar y seguir recibiendo todos los regalos que nos lleven los invitados. El mejor regalo está por venir.